Música Música Que coraje me dio que cerraran el restaurante Royalty Si Yo tuve que ver con el nombre Conocer a la dueña A una la que rentó Y le iban a poner otro nombre Y oiga Yo les sugiero No va a ser la pena que le pusieran el Royalty Es histórico ese nombre para Y se lo pusieron Y se lo pusieron Pero no, no, no Y mi tío trabajaba ahí No sé si lo conociste Lencho Arregoitia El que le envía cigarros Los dulces Lencho Arregoitia Él estaba ahí En el villar Era mi tío Y varias personalidades Jugaban ahí Este Paquito Vargas Él me decía que perdió un año Por meterse a los villares Y el mexicano Y el mexicano ya es tradicional Chingado Lo único que me dio un cabrón Es que la fuente Tan preciosa que estaba El chorro principal Superaba al Mike Palace No, no, no ¿Tú no eres el que pone las fotos de historia? No Lo conozco pero no Porque ahí puso una De cómo se veía la fuente Yo tengo muchos videos Desde 2015 Todavía funcionaba muy bien Yo vivo en Tuxpan Desde 2019 para acá Pero venía mucho Me hospedaba normalmente En el Huasteco O en el Tuxpan Que ya cerraron ¿De dónde vienes tú? Yo nací en el Distrito Federal Pero yo vivo en todos lados Yo soy chilango Bendito sea Dios ¿De qué parte? Azcapotzalco De Azcapotzalco Yo me crié ahí por San Martín ¿Dónde está la Andrea? Ah, ok Yo soy de Peralvillo ¡Ah, eh! Yo no soy gr표 Desde Carolina ¡Dézalo! ¡Dézalo! ¡Dézalo, eso tiene! ¡Dézalo, eso tiene! Si me quieres deberte ¡Dézalo, eso tiene! ¡Dézalo, eso tiene! ¡Dézalo, eso tiene! ¡Dézalo, eso tiene! ¡Dézalo, eso está rellatada, Paragué! Tan sea diabetes Almittں ¡Vamos! ¡Vamos!